...que tenemos que votar la lista que encabeza Martín Insaurralde y que nosotros integramos y que representamos en Malvinas. El problema es que tenemos que salir a convencer todavía a mucha gente. Nosotros no... ahora no tiene mucho sentido hablar de... acá, entre nosotros, de asignación, no tiene mucho sentido hablar de los 5 millones de puestos de trabajo, de los casi 3 millones de jubilados, de la movilidad jubilatoria, de YPF, de aerolíneas. Todo eso nosotros lo sabemos, pero tenemos que recordárselo todos los días de acá al 27, en estos 14, 15 días que quedan, al vecino que está en duda, al vecino que no sabe que masa es el retroceso, que masa es el ajuste, que masa es la embajada norteamericana, y tenemos que recordárselo todos los días a cada uno de nuestros vecinos. Uno, dos, tres, cinco, diez vecinos por día, lo que podamos. Cada uno... cualquier vecino que podamos sumar, que podamos convencer, es un voto más para Cristina, es un voto más para esta epopeya que viene protagonizando nuestro movimiento desde el 2003 a hoy. Entonces, ese es el desafío que tenemos que encarar, compañeros. No cerrarnos entre nosotros. No tiene sentido que nos encerremos en estos lugares, en estas unidades básicas para, sobre todo de acá al 27. Después sí va a haber tiempo de discutir política entre nosotros, de armar estrategias, pero de acá al 27 no nos tenemos que encerrar en estos lugares para discutir política entre los compañeros. Tenemos que abrir estas unidades básicas para que entre el vecino confundido, el que piensa que Massa representa algo del gobierno nacional, del proyecto político en cabeza de Cristina. Tenemos que abrirle la unidad básica, como decía Noelia, para aquel que tiene una duda por ANSES, una duda por PAMI, por cualquier cuestión que tenga que ver con las políticas que desarrolla nuestro gobierno nacional. Y desde acá, bajarle esa línea que necesita ese vecino, aclarar las cosas que necesita el vecino, y si se puede, plantearle la solución, resolver ese problema. Eso es lo que tenemos que hacer en esta unidad básica y en la que vayamos abriendo en los próximos días. Como también tenemos que hacerlo en la unidad básica que abrió el compañero Ariel López en el barrio del Turin hace poco, que también es responsabilidad de Boris, que también es responsabilidad de Boris, esa mano que le dio a Ariel. Y ya vamos a estar por ahí, compañero. Eso es lo que tenemos que hacer en estas unidades básicas y lo que tenemos que hacer en la calle. Entonces, 15 días nos quedan para multiplicar nuestros esfuerzos y meterle en la cabeza al que no está convencido, al que tiene dudas, o al que está en la vereda de enfrente, para convencerlo de que esta es la única salida que Martín Isaurralde, la lista que encabeza Martín Isaurralde, es la única salida para que este país siga progresando como lo hizo en 10 años, para que el gobierno, el mejor gobierno desde Perón, siga manteniéndose, siga impulsando esas políticas transformadoras que viene impulsando. Y en Malvinas, Argentina, la lista que integramos, los que estamos acá adelante, es la única alternativa a un sistema que viene oprimiendo al pueblo de Malvinas hace 18 años. Que ahora no solo, te amenaza, te extorsiona, te coimea, ahora también te contamina, te mete veneno en la napa del agua, para que, sumado a que no tenemos red de agua potable, la saquemos del pozo todos los días, ahora te mete el veneno que tiran en esa tosquera, estos atorrantes, que además de envenenar el agua, se llevan la tosca, se llevan la tierra para sus negocios inmobiliarios. Negocios inmobiliarios, compañeros, que van a impedir que acá en Malvinas no llegue un solo crédito del Procrear, sobre todo esa línea que lanzó Cristina hace 20, 30 días, que te permite comprar un terreno y que te permite edificar sobre ese terreno. Esos créditos que son revolucionarios desde el punto de vista de un mercado bancario que te asesina con los intereses, no hay ninguna posibilidad que, compañeros como los que estamos acá, pidamos un crédito hipotecario en un banco porque tenés que demostrar un nivel de ingresos impresionante, tenés que pagar miles y miles de pesos por mes para pagar la cuota. El Procrear vino a remediar ese problema y te da créditos a partir, por ejemplo, del 2%. Lamentablemente, en Malvinas, y me animo a decir esto, no vamos a tener esa línea de créditos, no hay terrenos para comprar en Malvinas porque los terrenos de Malvinas se los está llevando el grupo de gente que está manejando el municipio con algunas inmobiliarias que son socias de ellos. Por eso les digo también a ustedes, compañeros, que transmitan a los vecinos que vienen dos veces antes de cerrar algún negocio porque esta gente viene a estafarlos, a sacarle una platita ahora para después volverse a quedar con el terreno. Entonces, toda esta podredumbre que viene gobernando Malvinas, Argentina, desde hace 18 años, tiene que ser definitivamente erradicada. Solamente nosotros, los peronistas, la erradicamos con votos, no la erradicamos ni con violencia, no la erradicamos con los mismos métodos que usan ellos. Nosotros la erradicamos con votos, con propuestas, con militancia. Es difícil, militar en Malvinas, sí, es difícil, todos ustedes lo saben, pero no hay otra. Tenemos que poner el pecho, Cristina se rompe el alma todos los días, hoy está en un hospital porque trabaja 18 horas por día, porque no descansa, porque desde el 11 de agosto que fueron las PASO a hoy, al día en que la internaron, transcurrieron 55 días y nuestra presidenta estuvo en 40 actos, inaugurando obras, que a veces, muchas veces, esos actos implicaban la inauguración de dos o tres obras. 40 actos, viaje a Estados Unidos para darle una lección al imperialismo sobre lo que es, lo que tiene que ser una patria soberana, viaje a Estados Unidos, vuelta, bueno, esa mujer hoy está, por suerte, recuperándose de un problema de salud que no tiene otro origen que su falta de descanso, de su laburo impresionante todos los días. Entonces, para nosotros, ese ejemplo tiene que ser fundamental, tiene que ser en donde nos miremos para no descansar, sobre todo porque nos están pidiendo, nos está exigiendo 15 días más la campaña, no estamos hablando de trabajar como trabaja Cristina desde el 2000, como presidenta desde el 2007. Son 15 días más en donde no podemos descansar, en donde cada hora que perdamos es un voto que puede ser en contra, es un voto que puede ser a favor del ajuste, a favor de esta mafia, entonces no descansemos en ese objetivo. Por último, pensemos el domingo 27, nos vamos a estar viendo muchas veces, pero no está de más recordarlo, pensemos el domingo 27, como decía Mariano, que ese día se van a cumplir tres años de la muerte de Néstor Kirchner. Es una doble cita de honor, entonces, la que tenemos el domingo 27 por nuestro proyecto político, por nuestro proyecto nacional, porque tiene que ganar el proyecto nacional para mantenerse en esta senda del crecimiento, del trabajo, de la inclusión social, pero también por la memoria de la persona que nos cambió la vida a la mayoría de los argentinos, me cambió la vida a mí, me cambió la vida a todos los jóvenes que hoy están acá. en ese señor tenemos que pensar el 27 a la hora de fiscalizar, a la hora de cuidar el voto de Cristina y también vamos a pensar a las 10 de la noche cuando festejemos un resultado que para nosotros va a ser histórico, el resultado que nos va a permitir que en el 2015 Malvinas vuelva a ser peronista y deje de ser un feudo gobernado por una banda que nos está oprimiendo a todos. Entonces compañeros por Néstor el 27 por Cristina y por todos los compañeros de Malvinas que necesitan un resultado que nos posicione de cara al 2015 para ganar la intendencia nos vamos a estar viendo de acá al 15 todos los días y en cada inauguración del local.